Bienvenidos hermanos a una edición del informativo católico San José hoy es día de San Francisco de Asís y muchos estamos celebrando esta conmemoración en la iglesia con mucha alegría y con mucha devoción vamos a recordar también las palabras del Papa Francisco en ocasión de su visita a Asís y nos dice el Papa que a veces nos parece que Dios no responde al mal que permanece en silencio y en realidad Dios ha hablado, ha respondido y su respuesta es la cruz de Cristo, una palabra que es amor, misericordia, perdón y también juicio, Dios nos juzga amándonos y recordemos esto dice el Papa Dios nos juzga amándonos, si acojo su amor estoy salvado, si lo rechazo me condeno no por él sino por mí mismo porque Dios no condena, él solo ama y salva queridos hermanos la palabra de la cruz es también la respuesta de los cristianos al mal que sigue actuando en nosotros y a nuestro alrededor los cristianos deben responder al mal con el bien tomando sobre sí la cruz como Jesús su santidad Francisco 29 de marzo del 2013 bien iniciamos con las noticias de la iglesia la iglesia en Estelía ha comenzado la asamblea sinodal convocado por nuestro obispo Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara y todos obispos, sacerdotes, laicos, consagrados y consagradas estamos invitados a participar, a hacer juntos el camino y eso es justamente, significa sínodo guiados por el Espíritu Santo, alma vivificante de la iglesia el padre pastor Rodríguez nos da a conocer la importancia de conjugar los aportes de laicos y consagrados como carismas específicos en la iglesia el padre pastor Rodríguez, secretario general de este segundo sínodo diosesano de esta diosis de Estelía 2010-2013 que se está llevando desde las instalaciones de UCAXE, Universidad Católica del Trópico Seco, UCAXE padre, segundo día de este sínodo diosesano ¿qué se ha abordado el día de hoy haciendo una síntesis, un consolidado de la exponencia como los aportes de las personas que integran la asamblea sinodal? hemos abordado dos temáticas la primera sobre la parroquia comunión de comunidades y movimientos que ha sido abordado por el padre Francisco Morales y el padre Leonardo Guevara y en un segundo momento se ha abordado la catequesis la iniciación cristiana la catequesis en la diosis de Estelí son como los dos grandes ejes de reflexión de esta mañana cada tema incluye una ponencia magistral y después se procede a la reflexión en los grupos sinodales a continuación se hace un plenario en el que los secretarios de los diferentes grupos de reflexión sinodal exponen el trabajo de reflexión de cada grupo si aceptan o están de acuerdo con el documento base el instrumento de trabajo de la temática de la ponencia si hay aportes si hay modificaciones ¿cuál es la reflexión del grupo? porque no es lo mismo presentar una reflexión personal que recoger una reflexión que refleje el sentir de todo el grupo sinodal tiene más peso puede hacer que se rechace alguna propuesta y se proponga otra es un trabajo bastante difícil y delicado porque en poco tiempo se tienen que abordar temáticas tan que afectan todo el desarrollo pastoral en adióces de Estelí hasta ahora lo que hemos hecho es la reflexión correspondiente a la primera ponencia sobre la parroquia ahora por la tarde vamos a entrar en la reflexión correspondiente a la catequesis todo lo que es catequesis como iniciación cristiana y bueno la mañana nos ha acompañado el señor obispo ha estado aquí presidiendo la mesa y a Dios gracias creo yo que ya estamos de lleno propiamente en la reflexión sinodal ya estamos de lleno el primer día fue como una introducción pero ya ahora ya estamos de lleno y abordando temáticas de gran importancia en la vida pastoral de la diócesis que van a tener que ver con los próximos 10, 15 años de la pastoral en esta diócesis o sea que no es un evento cualquiera el señor obispo ha hecho alusión a eso es algo muy serio que afecta la vida pastoral que afecta la salvación de los feligreses de los fieles que hay en esta diócesis de Estelí algo muy importante padre que es de recalcar y para que todos los fieles cristianos católicos en general de esta diócesis de Estelí entiendan y sepan esa importancia que tiene en este sínodo cesano conjugar la participación tanto de laicos religiosos sacerdotes como también la cabeza de lo mismo la participación del laicado ha sido maravillosa en este segundo sínodo en la preparación del segundo sínodo sobre todo hemos crecido si nos toca comparar los dos sínodos en este se ha preparado mejor se han involucrado todas las parroquias y ha habido reflexión de grupos presinodales de las parroquias quienes están aquí todos estos laicos son cualificados y representan a sus parroquias y el sentir de todos esos grupos de reflexión presinodal de sus parroquias importantísima es la presencia de los laicos en un sínodo es que esa es la finalidad del sínodo el obispo lo que quiere es escuchar el sentir el sentir del laicado y es lo que está haciendo el obispo ¿verdad? ¿por una iglesia viva y misionera? todos discípulos del señor